¿Buscas emprender o fortalecer tu empresa? ¿Quieres mejorar tus habilidades de negocios? Si tienes un emprendimiento o una empresa y buscas consolidar tu negocio, Play Innovar es para ti. Play Innovar es un programa de acompañamiento virtual en el que podrás encontrar herramientas de diagnóstico, cursos enfocados en temas de negocios y de desarrollo de habilidades blandas según la etapa de madurez de tu empresa o proyecto de emprendimiento, así como asesorías personalizadas, acceso a espacios físicos ubicados en diferentes regiones del estado, contenido de alto valor, vinculación con comunidades y fondos de capital privado, además de acceso a un ecosistema de emprendimiento e innovación virtual a un clic de distancia. En Play Innovar no solamente podrás incubar o acelerar tu proyecto o empresa, sino que también podrás desarrollar tus habilidades de negocio, hacer networking y conocer todo lo que está sucediendo en el ecosistema de emprendimiento en Jalisco. No esperes más y regístrate. Tú puedes ser parte de las personas emprendedoras, empresarios y empresarias que impulsan el desarrollo económico en el estado de Jalisco. Ingresa a innovar.play.mx